Hola chicos bienvenidos al canal nuevamente en esta ocasión vamos a trabajar en unas uñitas con onicofagia recuerden que la onicofagia es el hábito de morderse las uñas también muchas personas lo catalogan como un trastorno pero pues yo no me voy a meter mucho en el tema de eso pero vamos a estar trabajando sobre estas uñitas voy a comenzar empujando cutícula vamos a estar haciendo una manicura en seco pero pues lo voy a trabajar también fuera de cámara ya que eso se los quiero mostrar pues más a detalle en otro video vamos a ver de todas maneras la parte de retiro del exceso de cutícula trabajando con tijeritas de manicura estoy ocupando las stalkers o es... creo que si es la marca stalkers pro son las 53 aquí ya fue después de que utilicé mi broca la que es la punta flama y es la que me ayuda a poder levantar bien toda la célula muerta y hay que ir cortando con mucho cuidado en este tipo de deditos suelen estar muy sensibles cualquier corte que puedas realizar mal es de que puedes sacar inmediatamente pues la sangre entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de deditos al momento de trabajarlos como les digo ya están muy lastimados y podemos lastimar rápidamente también con nuestras brocas si hacemos mal uso de ellas o inclusive pues con nuestras tijeras yo sé que muchas personas trabajan la manicura en seco de maneras diferentes yo actualmente sigo tomando actualizaciones para mejorar mi técnica yo sé que aquí hay muchas chicas que ya lo dominan así que pues me gustaría también que me dejen sus comentarios qué productos usan para yo también aprender de ustedes porque ya saben que en esto pues nunca terminamos de aprender y me gustaría también leer sus opiniones en este vídeo vamos a estar ocupando las formas esculturales de mi marca recuerden que ya están disponibles con envío gratuito a todo México el rollo tiene 300 piezas y son unas formas muy fáciles de utilizar vienen con guías de apoyo y es muy fácil de leer los números y también las guías resaltan bastante bien para que puedas trabajar aquí se las estoy mostrando vienen a un número intermedio yo no quise hacer algo como muy exagerado porque hay formas que están demasiado largas y pues las clientas no nos piden uña tan tan larga entonces decidí hacerlas a un número intermedio como ustedes pueden apreciar vienen bastantes amplias en la parte de las orejitas o las lunetas para apretarlas o para pegarlas y esto nos ayuda pues a tener una mayor adherencia al momento de estar aplicando el acrílico que no se nos vayan a mover y también son muy firmes pero tampoco no acartonadas porque yo he probado formas que son demasiado gruesas y en ocasiones hasta se despegan a la mitad de la aplicación de lo gruesas que son estas están intermedias no están ni tan delgadas ni tan gruesas lo que te permite un buen soporte mi clienta quería que yo le hiciera las uñas al número 3 ustedes pudieron ver que hice un recorte con el pincel ya que yo le comenté pues que no era lo más viable hacerlas tan largas considerando pues que su uña está muy pequeña ese es un punto que debemos de considerar o platicarles a nuestros clientes cuando tengan esta condición o que tengan las uñas demasiado pequeñas no debemos de aplicar uñas pues muy largas porque podemos lastimar pues la placa de la uña natural a pesar de que ya está bastante dañada inclusive lo ideal para este tipo de uñitas sería una reconstrucción únicamente pues de la almendra de la uña natural al número 1 pero pues quería complacer también a mi clientecita que quería una uña poquito más larga así que decidí hacer lo máximo al número 2 y también recuerden que bajan muy poquito al momento de realizar la limada pero vamos a pensar que quedaron del número 2 y por lo tanto pues también no considero que hayan quedado tan largas para que su uña las pudiera soportar bien el acrílico que estoy utilizando es el cover pink de la marca Organic aquí con la primera perlita a mi me gusta formar todo lo que va a ser la punta de la uña cuadrarla lo mejor posible y ya con otra perlita vamos a completar la zona de cutícula para darle el terminado a esta uña yo siempre les he comentado que si al momento de estar trabajando yo veo que me queda muy delgadita la uña lo que hago para elevar el grosor es con acrílico transparente para no poner como que muchas capas sobre capas de acrílicos de colores porque luego a veces se puede ver como que las perlas una encima de la otra se vetean un poco y si se nota la separación o se nota más subido el tono en algunas partes de la uña en este caso como les digo el tono cover se va a estar utilizando pues de fondo y también va a ser parte del diseño una vez que terminamos de realizar la aplicación del acrílico hay que retirar las formas esculturales con mucho cuidado únicamente hay que despegar las orejitas de la parte de arriba presionar la forma y retirarla de manera suave hacia abajo ahora utilizando una lima también son de mi marca también las pueden encontrar con envío gratuito aquí dentro de México vamos a comenzar a trabajar laterales de la uña y después cuadrar la parte pues de la punta una vez que ya tenemos nuestra estructura marcada hay que comenzar a trabajar la parte de la superficie recuerda que si tú haces un buen trabajo con el acrílico vas a evitar mucho tiempo de limado aún así yo siempre les recomiendo que limen sus uñas las pulan para que su aplicación se vea más limpia y luzca más su trabajo una vez que terminemos el limado es momento de pasar una lima spongy para retirar los rayones que dejó nuestra lima pasada y una vez que están limpias las uñitas de exceso de polvo y que retiramos perfectamente pues toda la suciedad vamos a comenzar aplicando una base esta base es para gel y la voy a poner para que me resulte más fácil realizar los trazos de colores este paso es opcional pero yo te lo recomiendo ya que recuerda que nuestra lima deja rayitas en la uña a pesar de que pasemos la lima spongy por lo tanto al tú poner la base en gel vas a trabajar en una base o una superficie lisa lo que te va a permitir poder marcar un poco mejor tus trazos y pues ella me pidió que quería una uñita de cada color así que decidí hacer la mitad de la uña de diferentes colores te voy ocupando los gel liner de la marca Kiara Sky estos geles son de muy buena cobertura pero recuerda que puedes utilizar cualquier gel que tú tengas disponible puede ser gel semi permanente únicamente pues apoyándote de un pincel liner hay que colocarlo en este caso como les comento yo decidí que la mitad de la uña iba a ser de color y vamos a hacer otro corte o otro trazo en la otra mitad de la uña yo te recomiendo cuando utilices geles neones que seques el doble de tiempo las uñitas en la lámpara para que te asegures que la luz penetra perfectamente en el gel y lo seca correctamente una vez que ya terminamos de aplicar dos capitas del color neón en este caso voy a comenzar a realizar el trazo en la otra mitad de la uña con el gel liner blanco únicamente es como el trazo de la V o del corte en V pero se está usando mucho yo lo he visto en bastantes fotos así que decidí pues agregarlo a este diseño para que se viera pues como que de alguna manera armonioso que se complementara con las demás uñas una vez que terminemos de aplicar el gel blanco hay que llevar la manita a la lámpara aproximadamente 60 segundos es suficiente para secar el gel blanco y para finalizar vamos a colocar nuestro gel de brillo aquí puedes utilizar el que tú normalmente utilizas o cualquiera de tu preferencia también puedes utilizar gel mate dependiendo lo que tu cliente quiera me gustaría que me dejaran aquí abajo en los comentarios si ustedes ya han trabajado en este tipo de manitas que sufren la condición de la onicofagía me gustaría que me platicaran sus experiencias y en caso pues de que tengan alguna recomendación recuerden dejármela en los comentarios ya saben que yo con mucho gusto estaré subiendo los videos que ustedes quieran ver aquí al canal y bueno pues aquí les voy a dejar el resultado final de estas uñitas también les puse una foto del antes cuando estábamos realizando la limpieza y al final les dejé una fotito del resultado en esta misma mano muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el siguiente bye bye